Día, el rostro sonido que yo vivo en la media Que suena la verdad, me he momentado Que el tiempo se acaba y por otra manera Bebé, no, como te voy a dar la situación Marenta no era, no sé Marenta no era, no, como te voy a dar la situación Marenta no era, no, como te voy a dar la situación Marenta no era, no, como te voy a dar la situación Marenta no era, no, como te voy a dar la situación Cuando va a pariria en la biblioteca Esa canta lo que va y no va con la speca Cuando va a pariria en la biblioteca Esa canta lo que va a pariria en la biblioteca